Música Bueno, para mí Verde Tuna es amor, pasión, dedicación, alegría, unión Verde Tuna para mí es familia, es color, es palabra, es mensaje y es gran parte de mi vida Así que vamos a estar transitando nuestro segundo espectáculo en el Gran Teatro Municipal de Vallablanca El 11 de junio, domingo a las 20 horas, Madre Tierra desemboca con todo Lleno de colores, va a haber un montón de agrupaciones también de bailarines Todos los artistas locales, un buen producto vallense Estamos a punto de sacar, en esta semana ya empezamos a sacar los primeros temas En eso el mensaje es bastante conciso, hacia el cuidado del medio ambiente Hacia el cuidado de nuestra Latinoamérica, hacia el no racismo, hacia la integración La verdad que estamos bastante volcados en esa palabra, en ese mensaje Y es lo que nosotros queremos expresar también como banda, la integración Yo tengo tu hogar, y sé que esto que me florece bien Lo tengo que regar, en mi corazón Lo tengo que regar, en mi corazón Vomgone a la integración, Forces Dice Macymale Y listrés mehuh Lo tengo que regar, en mi corazón Lo tengo que regar, en mi corazón Lo tengo que regar, en mi corazón Lo decorated con el miedo marque